¿Qué tal amigos de uncomo.com? En esta ocasión les voy a mostrar cómo activar el fondo de pantalla en tu iPhone Bueno, la forma más rápida es ir a la parte de ajustes buscar la opción fondo de pantalla y aquí tenemos la opción de fondo de pantalla con los las imágenes predeterminadas que tiene el iPhone que son estas o si tú quisieras podemos agregar una del carrete o de nuestra galería galería de fotos por ejemplo en caso de que yo quisiera agregar una de mis fotos de la galería lo que tendré que hacer sería simplemente seleccionar esta te pide mover y escalar porque te da la opción de moverla o escalarla entonces la escalamos por ejemplo supongamos que así me gusta pones la opción de fijar y aquí te sale la opción de pantalla bloqueada pantalla de inicio o ambas la pantalla bloqueada es cuando nosotros bloqueamos el iPhone y al momento de bloquearlo es la primera imagen que te aparece y la pantalla de inicio es el fondo de pantalla sobre los iconos que tenemos en nuestro iPhone en este caso si yo lo quisiera sobre la pantalla bloqueada le doy planta pantalla bloqueada y salgo como ven el fondo de pantalla sigue siendo el mismo pero lo que cambié fue mi pantalla de bloqueo entonces bloqueo mi iPhone y al encenderlo nuevamente me aparece la imagen que hemos seleccionado como fondo de pantalla bueno pues no olviden suscribirse a nuestro canal de uncomocom y no se pierdan los siguientes videos hasta la próxima no se pierdan y no se pierdan